Hola, muy buenas a todos. Hoy les vengo a traer la reacción del capítulo 83 del manga de Sumatzu No. Valkyrie, titulada Almas en colisión. Comencemos. Capítulo 83. Almas en colisión. El capítulo inicia con Apolo señalando que busca la belleza interna y no la externa, lo cual Leónidas comienza a entender y a empatizar con él. Apolo siente que son iguales y se prepara para pelear y empieza a apretar sus puños asustando a Brunghill, quien señala que Apolo usará una técnica devastadora. Vemos que Apolo aprieta sus puños, los besa y grita el siguiente nombre, Artemisa, lo cual genera una luz extraña que ciega a todos. Entonces vemos que la luz desaparece y vemos que ha invocado una enorme estatua, la cual se llama Sombra Lunar de Artemisa, la cual es una estatua de la ya mencionada diosa. Ares por su lado menciona que esa estatua es hermosa y Hermes toma esto como un humor, pero vemos que Ares está maravillado por dicha estatua. Zeus y Hermes señalan que sienten una nostalgia al ver la estatua, ya que no la ven desde la gigantomaquia y vemos que los brazos de la estatua se abren y producen hilos que envuelven la mano izquierda de Apolo. Se menciona que Apolo posee este arco gigante como algo único al ser gemelo de Artemisa y esta arma es el último recurso del dios del sol, por lo que el público ovaciona a Apolo, pero este se concentra en tirar la cuerda del arco, desatando una técnica llamada flecha de luz. Leónidas se prepara para recibirla, pero Brunhilde dice que no haga eso, pero es tarde, pero es demasiado tarde. Apolo dispara y se ve que el público solo vio el movimiento de los dedos de Apolo, ya que la flecha fue imperceptible, logrando dar en el pecho de Leónidas como si fuese un láser. Leónidas se retuerce sin saber qué pasó y señala que es como si fuese quemado por dentro. Hermes señala que las flechas de esta estatua son tan rápidas que van a la velocidad de la luz y si golpean a un humano, este tendrá su fin sin sentir dolor. Y describe como el golpe más rápido que hay. Zeus dijo que los gigantes no pudieron contra esas flechas, y Leónidas por su lado señala que está difícil la situación, pero él es el único que puede evitar dichas flechas. Rápidamente Leónidas le pide a Geirabor que se transforme en un escudo espartano, justo cuando Apolo lanza otra ráfaga, pero esta vez Leónidas logra repeler varias flechas. Leónidas igualmente recibe varios impactos, ya que por su escudo no puede ver la dirección de algunas flechas. Leónidas se convierte en la primera persona en resistir no solo una, sino en resistir varias flechas doradas de la estatua, lo cual asombra a Apolo, Zeus, Hermes, humanos y dioses. Vemos que Geirabor le dice que lo seguirá hasta el fin, aunque Leónidas le dice que se siente como si estuviese quedando dormido. Perdí, decide seguir. Apolo dice que es alguien hermoso y le duele verlo así, por lo que apunta a su cabeza y decide y dice que acabará todo plácidamente. Leónidas, mediante su intuición, repele esa flecha y la redirige al brazo de Apolo, lo cual ocasiona que este sea cercenado. Zeus alaba a Leónidas, ya que eso fue algo nunca antes ocurrido, y señala que pese a tal hazaña única, el daño interno es demasiado, por lo que Apolo ganará. Aunque señala que Apolo, al no tener su brazo, ya no puede usar su estatua y sus flechas. Leónidas se acerca y le dice que peleará en igualdad de condiciones y sin piedad, lo cual ocasiona que un feliz Apolo le diga que ama la belleza de su alma. Apolo le pregunta por qué lucha, y Leónidas le dice que lucha por la humanidad, por venganza contra él y por la libertad de elegir cómo vivir y cómo terminar su existencia, lo cual es la esencia espartana. Leónidas forma un escudo espartano básico, el cual es la representación de la naturaleza espartana, y se lanza contra Apolo para aplastarlo como un guerrero espartano sabe hacer. Apolo usa sus hilos de sus estatuas, envolviendo su brazo, y va hacia la estatua con el fin de usarla como un arco, siendo él la última flecha que le queda, por lo que haciendo eso se lanza contra Leónidas. Falanx versus flecha plateada chocan. El choque entre ambos se da, haciendo una gran explosión, la cual vemos que Apolo logró atravesar el escudo de Leónidas, y llegando al abdomen de Leónidas, quien se empieza a romper. Apolo reconoce a Leónidas como un guerrero, y mientras los espartanos lloran, diciendo que Leónidas es el guerrero espartano más grande de todos, Leónidas se siente feliz por cumplir su labor, y Geirabor le dice que está satisfecha por haber luchado con él. Apolo se retira como el ganador de la novena ronda, la cual duró 9 minutos y 30 segundos. Fin. A ver, sé que, sé lo que muchos estaréis pensando, y es que creeréis que mi teoría de que ganará un dios por panteón se ha roto, pero esto me deja en dos opciones. La primera, o bien uno de los dos dioses griegos supervivientes vuelven a pelear en un futuro y uno de ellos muere, o segundo, de sobrevivir dos dioses griegos, también significaría que sobreviven dos humanos japoneses, es decir, Sasaki y Kintaro. En verdad, ahora mismo, no sé qué pensar, porque tremenda dona le hicieron un ex a Leónidas. Bueno, eso es todo por ahora. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarle un buen like y suscribiros si aún no lo estáis, y poco más puedo decir. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!